Música Bienvenidos, aquí estamos en un programa más de Tomando el Aperitivo con y hoy tomamos el aperitivo con un habitual, Antonio Carrascoza, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Disfrutando del verano, disfrutando de Cabanillas Gol y disfrutando de la vida Disfrutando, sí señor, un poco Que yo creo que hace falta, ¿verdad? Sí, sí, también, también, claro que sí Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por delante en agosto? Bueno, y también de cara a septiembre ya, que está a la vuelta de la esquina Sí, porque Cabanillas Gol Pues mira, pues ahora en agosto lo más importante, aquí en Cabanillas, como sabéis, pues es temporada baja porque todo el mundo está de vacaciones, hace calor Entonces ese mes un poco aprovechamos para hacer el mantenimiento Actuaciones de mantenimiento en el campo Para luego, pues como bien has dicho, en septiembre, que es un poco el retorno de la escuela de torneos, de todas las actividades Temporada alta, otra vez en septiembre Pues lo que hacemos es preparar el campo Tanto para albergar esa temporada Por allá, las bajas temperaturas que empiezan a venir Preparar los greens para el invierno con el pinchado Por ejemplo, que este año vamos a hacer un pinchado Un pinchado Macizo, no hueco El hueco es el que saca mucha arena Mucha tierra y te quita mucha planta Y el macizo Es un, como su nombre dice Es un pincho macizo Y lo que hace es empujar la tierra para adentro En vez de sacarla Y entonces, la superficie que dañas del green es menor Y con menos cantidad de arena El green se recupera antes Se queda un poquito más duro Y de momento, como nosotros lo mantenemos bastante bien todo el año Pues con ese, no es suficiente en agosto Para prepararlo ya para el invierno ¿Suficiente? Sí, con ese es suficiente Lo hacemos dos veces al año Y la de agosto es un poquito más fuerte Se le echa un poquito más de arena Se le echa también otro tipo de productos Para prepararlo ya para el invierno Pero se recupera, nada Cuando esté pinchado en una semana Una semana y media Los greeners vuelven a estar sin arena ya Y desde el primer día se pueden jugar Se pueden pisar No hay problema Pero ya te digo Y en una semana Vuelven a estar otra vez para competir Eso es bueno Además es que están espectacularmente verdes Las calles Porque se ha notado el invierno duro y crudo Que hemos tenido con lluvias, ¿verdad? Sí, hombre Este año la verdad es que Se ha notado la lluvia que hemos tenido Ha habido muchos días seguidos de lluvia De caer agua Además el agua Siempre, yo creo que se me lo digo El agua de la lluvia tiene bastante más nutrientes Que la de riego siempre Sí, sí, siempre Entonces al final Pues la planta se alimenta más Y está mejor Entonces, ¿qué hace? Que ahora cuando empiezan a ser las temperaturas más altas Pues la planta está más fuerte Y aguanta más ese color verde De primavera Aguanta más Aguanta más Antes de ponerse marrón No, está precioso Yo lo estuve viendo el otro día No lo he jugado Pero voy a ir a jugar con almenteros Que quiere ir Ya sabes que es un amigo personal Y ya te he comentado Que Pepe Domingo Castaños quiere volver Pues tiene un reto con Cabanillas Pues ya sabéis que cuando queréis Sí, además que es un reto Ahora mira Estamos haciendo Estamos haciendo un poco ese Moviendo un poco ese Ese cliché que tiene Cabanillas Es un poco difícil Pues hemos sacado un reto Que se llama como Doma a la Bestia Entonces invitaros a la gente Sí, lo decimos a la gente Que para Doma a la Bestia Hay que jugarlo de blancas Y que luego nos digan los resultados Para ir viendo como Jopea de blancas Claro, claro Ahora en verano de blancas Hombre, el campo va a estar más duro Y tal Las distancias se hacen un poco más Se notan menos Pero vamos El Doma a la Bestia Ya lo hacemos desde blancas Que le hemos hecho su logo Con las barras blancas también Y tal Para, bueno El que se atreva Como ya tenemos ese punto De que somos difícil Pues el que se atreva Aquí lo tenemos Y el que Doma a la Bestia Llegará alrededor del par Llevará un premio Y tendrá Y tendrá regalitos Lo voy a jugar Lo voy a jugar desde blancas A ver qué pasa Me hace ilusión hacerlo además Ya verás como no hay tanta diferencia Porque como sabes Ya lo hemos comentado también alguna vez Tenemos varios recorridos Desde naranjas hasta blancas Y van cambiando los pares Entonces Cuando los juegas todos Yo los he jugado todos Claro, para probarlo Y cuando juegas todos los recorridos Te das cuenta que al final Los resultados Tan parejos Sí Tienes gol Hombre De naranjas a blancas Se nota siempre Pero al final De blancas amarillas De amarillas azules Así De una barra a otra Tampoco Hay tanta diferencia Hay tanta diferencia Qué curioso Es más una sensación Es más una sensación Es más una sensación Es decir, lo mental O por el miedo Que te da Estoy en blancas Las distancias Que luego Es que ponerte en blancas O sea Por eso Te pone tenso A ti no Que juegas muy bien Pero a los demás Nos pone muy tenso Siempre Estamos grabando un vídeo Que van a ver ustedes Muy pronto Muy pronto Y vamos a incluir tomas Desde blancas Y desde naranjas Voy a colocar a mi hija Desde naranjas ¿Te parece buena idea? Que no lo hemos hecho Hemos estado grabando tomas Por el campo Pero no se nos ha ocurrido Colocar en naranjas ¿Te parece buena idea? Perfecto Perfecta la idea Yo creo que sí Que se note Ya tiene nueve años No está jugando bien Últimamente Pero que se note La diferencia del campo Sí, sí Además ya te digo Normalmente El tiene naranjas Está a mitad de la calle Entonces va a tener La salida sobre todo Va a tener un golpe Muy neutro Muy no le entran Casi obstáculos en juego Y con hacer 100 metros 150 Ya la tienes en juego Para jugar cualquier Par 4 Par 5 Y en los pares 3 El más largo Desde blanca Son 70 O sea Desde naranja Son 70 metros Claro Hay que pasar el obstáculo Eso sí Porque es cabanillas Pero son 70 metros No es un campo difícil Es un campo que asusta Pero no es un campo difícil No es A ver No es difícil Yo no lo considero Si va por la calle Eso es Si pegas golpes Es un campo Como yo lo digo Muy noble Si pegas golpes buenos Siempre vas a tener La bola en una buena posición Siempre vas a tener Un buen tiro a green Con buena entrada Vas a detectar muy bien Todos los obstáculos O sea Se ve prácticamente Solamente tenemos Un tiro ciego Y ya te digo Y normalmente Si vas pegando buenos golpes Sobre todo desde el ti Puedes hacerle poco el golpe El 10 Es el ciego No, el 11 El 11 El 11 es el par 4 Que solamente tiene la salida ciego Que luego es el que da la carretera Que bueno Green y toda esa vaguada Es un poco la más famosa O la que más se ve Ah bueno El 11 es verdad La cuesta Entonces bueno Ya te digo Si vas jugando bien Desde el ti Normalmente Se le puedes hacer pocas Porque no tienen Los greens al final Son grandes Pero también son nobles Tienen sus caídas Pero no tiene Unas plataformas excesivas Que te van a sacar La bola de green Que no son muy defensivos Entonces al final Lo más importante Ya te digo Creo que en cabanillas Es estar sin desde el ti Si desde el ti No estás fino Si que tienes problemas Porque al final El campo se te hace largo Tienes obstáculos Por la derecha Y por la izquierda Que normalmente penalizan Y bueno Y entonces Es un poco Es preferible buscar Menos distancia Asegurar Colocarte en la calle Es preferible asegurar Y jugar con el palo cómodo Que tengamos de salida Si ese día Por lo que sea El drive No está fino Y no está por el sitio Y con la madera 3 Sabes que Al final No te va a hacer falta Tampoco Sacarle todo el jugo al drive Sino con una madera 3 Es preferible Tener la bola medio calle A 120 metros Que no hacía Es muy preferible Es muy preferible Y yo siempre digo lo mismo 18 retos 18 experiencias 18 hoyos Por supuesto Y 18 bolas Como lo andes con cuidado Que evidentemente Es preferible jugar ahí Más tranquilito Y vas a hacer Con facilidad Un buen juego Si Eso es Además También Esto por ejemplo Lo hablo mucho con mi padre Que al final También te da mucho esloque Entonces Si tu juegas con tu handica Y en hoyos Que dices Si yo lo juego con mi handica establejor Al final Luego salen mejores resultados O sea Si vas a buscar a veces el 5 Muchas veces te va a salir el 4 Que si vas a sacar el 3 Que posiblemente Como ya tienes que pegar golpes Más finos Y más de estrategia Pues Ahí seguramente ya empiecen los obstáculos A caer en obstáculo Y ya es un doble bogey Ya el 5 se complica Pero es más fácil hacer Uno o dos pads En cabanillas Que en muchos otros sitios Si, eso si Ya te digo Los greeners normalmente Suelen estar Excepto un par de ellos Que tienen dos plataformas grandes El 14 y el 15 Si Más inclinadas Si Ahí demuestra Que es un poquito mala leche Correrlo También te digo Que esos dos greeners Por el movimiento que ha tenido el campo Por esa parte Como sabes Es más antigua Entonces Ese green yo tengo vídeos Del 98 Del 99 Y no tenía ese piano ¿Se ha ido pronunciando? Tenía un poquito de piano Pero se ha ido pronunciando A lo largo de los años Qué curioso, ¿no? Como tiene el lago al lado Y todo el lago a la derecha Ha ido tirando la tierra hacia allá Y se ha ido pronunciando A lo largo de los años Y ves la foto Y cambia un montón No parece el mismo greener No parece Qué curioso Vamos a seguir hablando de cabanillas Porque para eso has venido Y además A mí me gusta Porque soy socio Y disfruto mucho Hay gente muy conocida Que también ha ido a jugar allí Hemos jugado con ella Bueno Elenita Elena Jiménez La gran periodista de baloncesto De televisión española Está ahí siempre jugando Y va a venir aquí A un programa Bueno, a cabanillas Ya veremos Igual Sí Hacemos el programa cabanillas ¿Te parece? Claro que sí Y Jorge Armenteros Un gran amigo mío Un hermano Iñaki Cano Pepe Domingo Castaños Un buen sitio Donde ustedes van a disfrutar Se van para allá Cuídense Volvemos ya Pero ya mismo Un momento Y escuchen los consejos Escuchas Coaching Golf Radio En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del boulevard gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar En primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de nuevo y yo les tengo que recortar algo Recuerden Ahora en agosto tenemos el próximo programa de Cabanillas Golf No, ya lo tenemos De Guadalpímanos Que les va a gustar Además es un tema dedicado específicamente al hotel Para que lo disfruten y lo conozcan Y también a los tres restaurantes Pero en septiembre volvemos Volvemos a traer famosos que les van a gustar Y vamos a tener una sorpresa Porque vamos a abrir En septiembre o quizá unos días antes de septiembre El primer programa en el Algarve Pero ya les contaré Recuerden Guadalpímanos Tres restaurantes Hatame Antonio Japonés Tailandés Y Mediterráneo Increíble Buenísimo Apasionante Te hacen un sushi Te hacen un wok De lo que sea Y una paella de mariscos Que no se la salta un torero La Trattoria Il mare Las mejores pastas frescas Y pizzas que hay En toda la costa del sol Y por supuesto Si quieres Carne Pescado Bien cocinado La simple plancha Que a veces No hace falta más La brasserie Les merece la pena Como les merece la pena Cabanillas Golf Cuéntame más Que para eso eres Antonio El director Gerente del campo Cabanillas Si señor Cuéntame Cuéntame Pues nada Pues ya te digo Pues ahora Temporada de verano Preparar el campo Para albergar La temporada de torneos Que empezamos en septiembre Y tenemos ya casi Todos los fines de semana Con torneos Hay de todo tipo También este año Vamos a albergar Este año La federación de Castilla-La Mancha Es la responsable De hacer el mandamases Que el mandamases Es el torneo Es un torneo Y una convivencia Entre todos los directivos Y gente relacionada Del mundo del golf De todas las federaciones De España Entonces Cada año Le toca a una federación Territorial Este año La toca a la de Castilla-La Mancha Organizarlo Y lo va a centrar En los dos días De convivencia La va a centrar En Guadalajara Tienen visitas turísticas Y por Guadalajara Por el campo antiguo Tienen un programa En la web Se puede ver Todo el programa ¿Ah sí? No lo sabía que estaba ahí Sí, sí Además que han hecho Una web aparte O sea que Si te metes en la página De la federación De Castilla-La Mancha Cuando pinchas al enlace Te lleva a la página web Solo del programa Del viaje Y ahí puedes ver Los días que vamos a jugar En Gabanillas También se va a jugar En Val de Luz Y bueno Y se hace un torneo Paralelo con la gente Que juega Más luego las visitas Liradas Cena de gala Y todo este tipo de cosas Para un poco conocer Un gran evento Aprovechando La ciudad europea Del deporte 2018 Eso es También además Eso Siempre lo hemos hablado Con la Inca Ya si somos En el último programa Estamos en la calle Pues ya si somos Tiene la Europa del Deporte Y bueno Y pues una cosita más Que organiza Guadalajara Este año Y que nosotros Pues bienvenido sea Porque es del mundo del golf Y estamos encantados De albergarlo Y tenemos el campo En las mejores condiciones Para que jueguen Y tendremos el campo Ya te digo Lo mejor dispuesto Para que la prueba Salga lo mejor posible Bueno la verdad es que Me figuro Ya estás preparando También el año que viene No toca este año Alstur ¿No? No Este año no toca Alstur Este año se hace en León Que además es la semana que viene Entonces bueno Y si el año es el año que viene Ya se hace en Castilla-La Mancha Pero claro ahí ya Nos dirán cuándo Y qué campo Y eso todavía Hasta que no se empiece a plantear La edición 2019 Pues no sabremos A quién la agregará Bueno es normal También tiene que ir De un campo a otro Claro eso es Eso consiste también En el Alstur Consiste en bueno Jugar también En los diferentes campos De Europa Entonces pues Pues al final tienes también Que es bueno también Que vaya de un campo a otro ¿Cómo andáis de pruebas de profesionales? Por cierto Pues nosotros la verdad Que de pruebas de profesionales No tenemos muchas No tenemos muchas Porque estábamos incluidos En el circuito de Madrid Y el circuito de Madrid Bueno pues por unas cosas u otras Tuvo que reducir pruebas Como evidentemente Somos la federación paránea Pues redujeron pruebas En Castilla-La Mancha Y bueno Y entonces Eso es lo que Las últimas pruebas que hemos hecho Algún proan O alguna cosita así amistosa Así que Sí que hacemos Pero no estamos En el circuito de profesionales Ya te digo Este año No estamos incluidos En ninguno así De que se jueguen varias pruebas Ni que estemos incluidos En el circuito Bueno a lo mejor Es algo que podría ser interesante Del cara al año que viene Y posteriores Sí Sí Lo podemos ver Ya te digo También te digo Que hay muy poquito Hay muy poquito profesional Y por esta zona Pues bueno Lo más importante Al final casi está Madrid Y luego ya Es por toda España Hay muy poco Si tenemos la oportunidad De albergar cualquier prueba Ya sea del circuito Gambito Del PGA de profesionales Estamos abiertos a ello Y la albergaríamos Sin ningún tipo de problema Este año toca en Río Cerezo Que estuve hace muy poco El PGA Un campo de Burgos Que está muy bien Con Ander Que seguramente lo conoces Que es un tío encantador Un tío encantador Oye Hablamos de lo que tenemos pendientes Para septiembre Hablamos de lo que tenemos Ahora en agosto Pero que estás tú Porque tú siempre estás Intentando saber Qué tienes de cara al futuro A ver qué idea tienes Para el 2019 Ya Hombre Para el 2019 La verdad es que Esperemos que El golf empiece también A repuntar un poquito Se vayan creando también Un poquito más jugadores Y bueno Y para el campo Pues tenerlos siempre En estas condiciones De mantenimiento Que lo tenemos Todo el año En buenas condiciones Animar más Ha mejorado Ha mejorado significativamente Además Y bueno Vamos a intentar Hacer más mejoras Pues la mejora De la restauración también Llevarlo un poquito Darle un puntito más Y bueno Y hacer un poquito más Pues eso Intentar siempre Mejorar el campo Mejorar el campo Tanto En calidad Como en servicio Como en lo que En lo que podamos En lo que podamos Tienes unas recepcionistas En el campo Que son en el canto Todas Ayuda mucho Sí, sí Las chicas Ya funcionan muy bien Además Ya llevan mucho tiempo Todas Entonces manejan a la perfección Todo lo que tienen que manejar Y la verdad es que sí Que eso es una de las fortalejas Que tenemos nosotros Que al final Se agradece mucho Que la gente Pues oye Se quiera involucrar Y note eso como Ya no como un trabajo de paso Sino oye Ya llevo años Ya sé de lo que es Me gusta el sector Y la verdad es que Hombre Allí normalmente El trabajo es agradable Que al final La gente Viene a disfrutar de su hobby Y la gente siempre tiene buenas palabras No es una recepción En la que No, no hay agresividad Eso es Al revés Normalmente reciben lo contrario Porque todo el mundo llega A alegría Pues hoy por ejemplo Que vengo de allí Un socio Nos ha traído una caja de picotas Por ejemplo Ah, sí Sí La tienen ahí Y las chicas Pues oye Y eso pasa ya te digo Casi todos los días O sea La gente que va a jugar Socios Y gente que va a activamente Se acuerdan siempre del personal Por el trato que reciben también Y un poco el detalle De agradecimiento Siempre tienen Siempre Siempre Eso es muy importante Siempre están ahí ayudando Muy amables Sí, sí Eso siempre La verdad es que ya te digo Que eso es muy de agradecer Bueno Entonces vas a ir Mejorando el campo Poco a poco Sí Vamos a ir intentando Ya te digo Ir siempre al campo mejor Intentar tener cada vez más Pues mejores servicios Tanto en bugis Como en vestuarios Como todo Siempre intentar mejorar Y darle un puntito más Ir ligándonos cada vez más A las nuevas tecnologías Pues siempre empezar Con reservas por internet Una serie de cosas Que bueno Que podrían ir mejorando Y ya está Y ir poquito a poco Y para el 2019 Pues tenerlo también Ya un poco Todo como más unido Y más Funcionando Estas mejores Estas mejores Bueno vamos a volver ahora Y seguimos hablando A mí me gusta también mucho El Que siempre lo obviamos Pero que ahí está Que es el campo De pitch and pack Que es un campo Que merece la pena Duro como un demonio Porque es complicado Hay que tener mucho cuidado Hay que jugarlo muy bien Sí Va un poco en la línea De cabanillas Que al final Tienes que dar buenos golpes Claro Pero Si das buenos golpes Es muy noble Eso es Al final tú tienes que centrar En el pitch and pack En todos los pitch and pack Pero sobre todo en este En intentar ponerla en green Claro Porque Si la pones en green Es un campo Lo mismo Que la puedes hacer muy potas De hecho Hay mucha gente En torneos Casi siempre hay gente Que hace por debajo del par Entonces se le puede hacer potas Jugando más o menos Pero Lo mismo que tiene un poco El concepto del campo Si te das golpes malos Los bankers están complicados Tiene un movimiento de alturas Y entre aquí los greeners Aquí sí que son más movidos Sí que tienen Sí, muy movidos Catajonas Mucha caída Entonces Si ya desde el team Vas a un banquero Vas a un tal Ya el bogey ya empieza a asomar Y como no hagas una buena recuperación El doble bogey El doble bogey Está ahí Eso es Es fácil, es fácil hacer Ahora hablamos de más cosas Oye, recordad una cosa Que estamos en el Dublín Un sitio estupendo Donde se come muy bien Y donde vamos a disfrutar De una inmensa Y magnífica comida Que ustedes cuando vienen También sé que lo disfrutan Y añadir un pequeñísimo detalle Si además quieren comprar Una propiedad aquí en Guadalajara Centro 21 Antilla Se lo puede resolver desde Madrid Con dos agencias También en Madrid También en Barcelona Y también en Marbella Que es donde se centran En el trabajo Y si lo necesitan en las palmas Centro 21 Dunas Cuídense, volvemos ya Y por favor Escuchen nuestros consejos Que les merece la pena Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Han escuchado nuestros consejos Y el de El Ayuntamiento de Guadalajara Que es Ciudad Europea del Deporte 2018 Que lo mencionaba Pero no lo explicaba 120 eventos O 124 eventos Está habiendo en esta ciudad Y desde luego todos a nivel internacional Nacional Pero todos buenísimos Que merece la pena ser visitado He visitado el campo Y visitado la escuela Porque tú me decías Que la escuela sigue abierta en agosto ¿No? Sí, la escuela sigue abierta La escuela de adultos Sigue abierta La que sí que cortamos Es la de niños Porque va con el horario escolar Entonces retomamos en septiembre Pero vamos La de adultos sigue estando abierta Pablo sigue estando por aquí Para dar clase cuando queráis Y los niños Aunque la escuela esté cerrada Y no empiece hasta septiembre Pueden seguir viniendo a pegar bolas Que las bolas las siguen teniendo gratis Para entrenar Y pueden seguir subiendo a jugar A practicar Y si está Pablo por allí Siempre le da un consejo Siempre está con ellos O sea que Es un profesor que además Siempre está pendiente de todo el mundo Sí, que está un poco Sí, claro Para eso está Está muy involucrado también Con el tema de los niños Al final Es una cosa que ha salido Un poco también de él Con su trabajo Entonces bueno Los niños que va Este año ya tenemos 52 Pues oye Son niños Ya son niños Esperemos que el año que viene Se apunten un poquito más Entonces Pues bueno Siempre los niños Siempre hay que Además que bueno Quién sabe Si puede salir alguno Que despunte algún día Siempre O algún campeón de España Siempre ¿Por qué no? ¿Por qué no? John Real salió así, ¿no? Sí, claro Con lo cual No puede salir en cualquier momento Sí, cuando tienen que salir todos Al final Un poco así, sí Ahora tenéis buenos jugadores Ahora sí Nosotros siempre Bueno, siempre hablamos de Rodri También Rodri Martín Que ahora está en la Blume Y ahora por ejemplo Que está aquí Que no tiene que estudiar Y no tipo Excepto la semana Que se va a vacaciones Está todos los días En el campo Yo lo he visto Y también está Elena Está Elena Melich Melich Y ahora estaba También Que ahora está por aquí también Hasta que se vuelva a Estados Unidos Iñigo Golakowski Bueno, pero él ya ha saltado a Estados Unidos Sí Está en Estados Unidos Lleva ya dos años Es el siguiente paso Lógico Está haciendo allí la carrera Se ha metido en el equipo de golf Y creo que es Handicap 0 con 1-8 O algo así Y bueno Pues las vacaciones que tiene Navidades En verano cuando viene Pues vienen al campo Y han salido de aquí Eso es Han salido de aquí Entonces, pues bueno Iñigo está por aquí Hasta agosto Así que se vaya otra vez para allá Pues estará por aquí también jugando Que al final Siempre es bueno ver a Chicos con nivel Jugar por el campo Y hombre Siempre es divertido Ver buenos fines Bueno, también tenéis A Gato A Gastón Bertinotti Y a Sebastián Largañá Sí, señor También Que son dos profesionales Que están entrenando allí Todos los días Y bueno Entrenan también Con Pablo Les lleva un poco El tema de las clases También les asesora En cuestión de vuelos Les es un poco de manager Por así decirlo Sí, yo estoy haciendo de manager Y sí, sí Y la verdad es que bueno Pues ellos están encantados Están encantados De jugar por allí Y otros dos Que también Que también De la alegría Verles por las mañanas Y ahí ves también El sacrificio Que conlleva Dedicarte a esto Profesionalmente Pues desde por la mañana Ya ahí entrenando Sea jugando Sea pegando bolas Pateando Aprochando Es curioso porque No se aprecia Esos dos profesionales Lo importante que son Porque bueno Están jugando El Alstur Están empezando Están empezando Pero a mí me llamaban De Argentina Hace unos días Para tener una reunión Yo hablaba con esta persona Desde hace cinco años Mantenemos una relación Por temas de coaching Es jugador de golf Sus hijos Son jugadores de golf Está unido a Pato Cabrera Y a todos los grandes jugadores Bueno Y Pato con un máster de Augusta Nada más y nada menos Pues son muy amigos De estos dos jugadores Tanto de Gato Como de Sebastián Están en el mismo club Un club muy bueno Argentino Córdoba Córdobés Y además el padre de Sebastián Es uno de los mejores chefs Que hay en Argentina Algo bueno Y a tener en cuenta Es curioso Es muy curioso Pero no apreciamos A lo mejor Porque bueno Son chavales jóvenes Que están jugando Que están empezando Yo sé que Gastón Allí en Argentina Al final hablar con él Y él te lo cuenta Y te cuenta su experiencia Pero a mí Yo soy muy curioso Además tiene muy central A la cabeza Ya lo has visto Sobre todo Bueno Gastón Yo de mi hijo Lo mejor que tiene Es el Pacho Y patea muy bien La verdad Pero bueno Él Te lo cuenta Y te dice Que a mí me lo ha contado Un poco su palmarés Un poco lo que ha hecho allí Y al final Pues es un poco Como hemos dicho antes De John Ramos Ha ganado En varias categorías El Campeonato de Argentina El Campeón de Argentina En varias categorías De Amater Ha ganado Algún torneillo Algún torneillo bueno Así con nivel Le han invitado En algún torneo De profesional Y se lo ha hecho bien Y es cuando se decidió Pasarse a pro Y bueno Y empezar con esa aventura No en todos los campos Se ven profesionales de nivel Bueno También tienes a conmigo Sebastián Que muy a menudo está allí Sí Estamos hablando De un hombre Que ya ha subido El año El año pasado Este subió 600 puertos En el ranking mundial No es una tontería No, no La verdad Es que está jugando muy bien Y bueno Pues mira Esta mañana He hablado con él Y con Ana Porque en esta hora En Cerdeña Y bueno Me ha dicho Que bueno Que estén todos Cositas así Malas Un doble bobi Feo Y un triple bobi Que lo demás Todo muy bien Está jugando bien Y que ha hecho un buen papel Y que irá mejor O sea Que tienen en la cabeza Que va Que va por ello Y ojalá Ojalá Porque tiene muchas posibilidades Yo Le conoces Es un tío encantador Y además lo merece Es una buena persona Sí, sí Es un tío encantador Yo le conozco Y a toda la vida Es amigo mío Y la verdad Es que sería un alegrón Un alegrón verle ahí No, no Y que está muy centrado Que también tiene la cabeza Yo creo que Lo hemos hablado Lo importante que es la cabeza En este juego Porque a lo mejor Se puede ser peor O mejor O tirarla más larga O más corta O aprochar mejor o peor Pero la convicción De que puedes ganar Sebastián la tiene Eso está claro Sí, sí, sí Y las ganas Sí, sí Además que ya te digo Que el año pasado Ya lo decía En la entrevista Después del AL de Cabanillas Que él ganó Después lo decía No sabía lo que era ganar Y ahora ya he ganado En una prueba de estas Entonces Y si ves su progresión Desde ese día Pues ya campeón De España de profesionales Empezó a ganar Hacer primero Segundo puesto Y eso es como que Una vez que ya la mente Se libera de Puedo ganar Claro, claro Pues ya Es como que ha liberado Otra cadena O ha liberado Otro peso que tenía ahí Y ya está en ese En ese nivel Y ya hay Pero Sebastián García De los que tiraba el palo Se le salía mal Tiraba la bola Y todo eso ha cambiado Sí, sí Completamente Radicalmente Tampoco ha sido de los más Yo lo he hecho de Cádiz Muchas veces Y tampoco ha sido Muy de gestos feos O sea, no ha sido Muy de alguno Porque todos tenemos Se nos va la olla Se nos va la leche Pero no era muy de gestos feos Al revés Era más de su mosqueo interior O sea, se le reproducía En el juego En cuestión de Es muy seguro Con el dais o tal Pero un swing agresivo Un swing de Vengo mosqueado Del anterior golpe Pero en cuestión de gestos No era especialmente No era especialmente agresivo Ni tenía gestos Ni tenía gestos feos Más bien era eso Más el interior Se notaba en la cara Así que se enfadaba mucho Eso sí que lo ha cambiado Sí, se lo notas Pero lo llevaba más por dentro Era una cuestión más interna Que lo que luego esterilizaba Buen tipo Tienes que venir más con él Que para eso es tu amigo Y yo creo que se lo pasó bien En el último programa Sí, sí La verdad es que sí Entonces cuando Ahora la vuelta Cuando vuelvan Incluso se lo diré también a Ana Porque Ana como te comentó Lo hacían Pues bueno Es su vida Es profesional también de golf Han jugado Juega muy bien Han jugado Han jugado Han jugado El último campeonato El campeonato de dobles Sí, sí Ya se anda Claro Han hecho muy bien Es que han jugado muy bien Si ves el ranking Del circuito de Madrid Los últimos torneos Cuando han empezado a jugar Ana Baja del par Se han jugado seis pruebas En cuatro Y en las otras dos Son 73 No te creas que se va Sí, sí Juega muy bien Y la verdad Pues eso Se lo diré Porque A mi día que se lo diga Bienvenidos Oye, que se hallan a tu chica Además que ella Es un encanto también Además ella tiene también una escuela de golf en Madrid Ah, claro Es verdad Entonces bueno Mira, por ahí le podemos decir que se venga Y que la presente Yo creo que es el momento ¿Te parece? En septiembre hacemos un programa con ellos Claro que sí ¿Por qué no? Volvemos ahora mismo No sin antes recordar que si ustedes quieren Realmente unas redes profesionales Bien llevadas Que les den rendimiento Que consigan vender en internet Algo tan importante últimamente Mi negocio web Lleva las mías personalmente Y las de Coaching Golf También las de Guadalpí Manús Las de Arte Nogal La ha hecho la página web Para Pablo del Grosso Multitud de clientes Que han confiado en mi negocio web Les merece la pena Cuídense Volvemos ahora mismo Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas? Los cultivos de cualquier producto? La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Parte última y final de este programa, una lástima Pero Antonio va a volver más y va a volver además muy pronto Porque además tiene noticias que no se pueden comentar todavía Pero que va a verlas para allá, para allá mismo Yo mencionar dos cosas, recuerden Soy golfista, una gran, una gran revista de golf Con más de 40.000 personas que la leen en Latinoamérica, en España y en el mundo De habla española Y que está en Colombia Y que ustedes se pueden registrar en soygolfista.com.co Y dejan su correo y la reciben en casa Bueno, en su mail Y bueno, yo también siempre recuerdo algo Que tengo una empresa, Antonio Coaching Golf Ah, que poco original, radio y televisión No, no, no Aparte de la radio y televisión también hacemos una cosa No por ello menos importante Que es coaching jugando al golf Con directivos, con cualquier tipo de personas, deportistas Y si usted no quiere hacerlo jugando al golf Sino que lo quiera hacer en el Dublin House En el sofá de su casa, en su despacho Juego interior No es el mismo método Es completamente distinto Pero da la misma efectividad Además les digo una cosa Con dos sesiones se pueden conseguir sus objetivos Esto es algo que lleva ocurriendo en el último año Todos los clientes que hemos tenido Con dos sesiones han conseguido sus objetivos Bueno, será la experiencia Será el trabajo duro O será simplemente que tenemos un buen método Pero esto es una otra historia Oye, ¿qué método se puede tener Para conseguir tener un buen resultado en Cabanillas Golf? Lo hemos hablado por encima ¿Dónde puedes recuperar? ¿Cuáles son los hoyos que mejor se le pueden dar a un amateur normalito? El Handicap 28, 26 Cuéntanos, danos los secretos de Cabanillas Golf Pues mira, por el 1 Como todo el mundo conoce Cabanillas Golf Al final tiene dos amen corners muy importantes Uno te lo encuentras nada más empezar Que es el 1, 2 y 3 Empiezas por un par 5 muy largo Que es el Handicap 1 del campo Es un par 5 muy largo Que tiene la salida desde alto Tienes agua por la izquierda Y tienes que pegar otro segundo golpe bueno Porque la ría cruza por la calle Entonces tienes que pasar por encima de esa ría Pero es curioso, mira, te voy a contar una cosa Las chicas, que siempre las orpiamos Las chicas juegan desde abajo Desde abajo Pues tienen también el mismo problema A mí me decía Beatriz Martínez Falero Una amiga y que es además la directora jurídica de MAU Una empresa que está unida tradicionalmente a Cabanillas Golf Me decía, yo, menos el 1, todo lo demás Pero si tú sales desde abajo Pero aún así, y es verdad Aún así, saliendo de abajo Para chicas es complicado Es complicado porque también le entra en juego El out que tenemos marcado para proteger el Grindel 6 Entonces, claro Al tener ya menos distancia desde amarilla Se nota menos porque al final Tiene que ser un fallo muy agarcelo Y salir la bola muy fuerte para irse out por la derecha Pero desde roja ya la distancia Como es menos, sí que te posible Entonces, al final tienes agua por la izquierda Y out por la derecha Entonces es un golpe un poco tenso A mi mujer y a mi hija les asustan Quiero decir, por eso Porque tienes el out en los dos lados Y ahí, bueno, pues es el primer par 5 difícil Luego llegamos a un par 4 Que también tiene agua todo el hoyo por la derecha Y el green está en muro El nuevo green es el muro Que es el del 2 y el del 3 Y entonces, pues bueno Pues al green está en muro Tienes que poner un tiro Pues siempre tienes escapatoria por la derecha Por la parte derecha O sea, puedes jugar un chip Puedes jugar un rodado Puedes jugar un golpe tendido Por la parte derecha del green Que no te entra en juego el agua Y también tienes posiciones de bandera En las que puedes pegar un bonito golpe Por encima del agua Y botar la green ¿Por qué los fuera de límites Que pone tanto cabanillas golf? Los fuera de límites Solo tenemos dos internos Que es el del 1 Que ya hemos comentado Para proteger el green del 6 Y el del hoyo 5 Para proteger el hoyo 2 Porque son los dos únicos internos Porque el hoyo 5 Es el primer par 5 fácil Yo creía que era el del 2 también O sea, que solamente es el 5 No, solamente es el 5 ¿Por qué? Porque va enfrentado el hoyo Iba por la parte izquierda Entonces, al tener un poquito De doblega a la derecha Y ser un hoyo corto Si tú juegas Mucha gente jugaba El hoyo por la calle del 2 Mucho más fácil Es peligroso para la gente Que viene jugando de frente Porque se te queda A cortas, mucha distancia Entonces Pusimos a un par Para jugar por el hoyo Porque si no Además con los árboles Que tiene Que ya empieza a crecer Los pinos que tiene Al lado del ti Ya no ves venir A la gente de la calle Del hoyo 2 Entonces Ocasionaba mucho peligro Sobre todo por eso Yo creo que en el 2 También el fuera de límite No, para el 2 no Solo para el 5 Solo es para el 5 Eso está en las reglas locales Eso está en el tratamiento Pues seguro que usted Que me está oyendo Alguno de ustedes Ha tenido la misma experiencia Pero bueno Sí, sí Cuéntame Cuéntame más cosas Que te he cortado Eso es Y luego ya te digo El hoyo 3 Es el par 3 Más largo del campo Que desde Ahora mismo En el amarillo Tiene 180 metros Pero también es un green Con green en muro Casi todo el green Y lo mismo La escapatoria es por la derecha Puedes jugar un golpe a la derecha El agua te lo comes A la medida de cambio Es uno de los hoyos Como hemos contado antes Que jugándolo con el handica Si tú te planteas Jugarte Si es un día Que no estás fino Que no vas a hacer Muchos metros de vuelo Con la bola Pues siempre te puedes plantear Jugarlo por la derecha Y jugarlo A tu handica normal Al bogey O al doble bogey Según los puntos que te dé Y luego ya Se relaja un poquito el campo Con el 4 El 5 Y el 6 Y ya otra vez Empieza Los problemas Pero el 4 Hay mucho árbol En el 6 En el 6 hay árbol Hay mucha árbol a la derecha Protegiendo la ría también Entonces Bueno El 4 es un parer 4 Largo recto Que bueno Tiene la única Un poco de complicación Es el green Que lo tiene en alto Y que se va a la bola Hacia la izquierda Como lo andas con cuidado Eso es Entonces Tiene caída por la izquierda Y por el fondo Que también hay au Por ahí Porque ya se acaba el campo Entonces Bueno Es el golpe un poco tenso Del hoyo Pero ya No tiene penalidades Así no Ahí no es un hoyo penalizado Luego ya el 5 Que es un par 5 cortito Que puedes llegar de 2 Fácilmente Se puede estar pegando dry Muy bonito Es el hoyo Muy bonito Y así Estás pegando Mucho bánker Tiene mucho bánker Muy bonito Pero ya te digo Es un par 5 corto Que ahí normalmente Se le puede hacer buen resultado Normalmente es un hoyo De hacer verbi O incluso Porque se puede El green también Está un poquito en alto Pero el green Tampoco es que tenga Una caída excesiva Entonces al final Bueno Pues el pad Se te suele quedar Un pad cómodo Poniendo la de 2 En green Se puede Se puede hacer verbi O incluso eagle No es difícil Ver un eagle En un partido En un partido De 4 Se puede sacar En el hoyo 6 Ya es un par 4 Que es larguito Que es la única complicación Un poco que tienes Desde el ti Porque como has dicho tú Ves los árboles Y ves la ría a la derecha Y asusta un poco Te quedas cohibido Pero luego el hoyo Es más ancho De lo que parece Si tú te hagas una bola Por la derecha Es muy difícil Te hagasla por la derecha Y tienes un hueco de sol El hoyo 7 Es un par 3 cortito Ya de 130 metros Así que Tienes una ría por delante Es complicado Es complicado Es complicado Es un hoyo complicado Pero al final Es un par 3 De 130 metros Así que Con una ría por delante Y el hoyo 8 Este es otro hoyo Que puede ser Muy complicado Es el hoyo Por así decirlo Más especial De Cabanillas Porque puede ser Muy estrecho Muy complicado O muy fácil Pero muy benigno Aunque lo tires fuera A veces cae la bola Entonces ¿Por qué te decía Lo de muy complicado Muy fácil? Porque De momento que Es capaz de pegar 220 metros Con el drive O así Ya pasas La parte estrecha Del hoyo Y se abre El hoyo Poniéndola en green O a la derecha Entonces es un par 4 Que tiene 264 metros Que la puedes poner De uno en green Entonces Bueno por la hobby Fácil no es Pero se puede hacer Se puede hacer Entonces ¿Qué pasa? Que sí que es verdad Que cuando lo juegas Con un hierro Cuando lo juegas Con un híbrido Para quedarte Antes del bánker grande Sí que es un golpe tenso Porque tienes a un por la derecha A un por la izquierda Y es una calle estrecha Entonces Te tensa más mentalmente Que luego lo Mentalmente Porque estás viendo ahí Una calle estrecha Y tienes que pegar Un buen hierro Claro O ya el 9 También es un par 4 Agusta arriba Que bueno Que era al final La larga De aquí viene Está un poquito alto Y tiene la complicación De los dos bánkers De la izquierda Si fallas el golpe Por la izquierda Sí, sí Tiene dos bánkers Muy profundos Que se puede complicar El hoyo por ahí Pero si no Pues es un par 4 Tampoco Que tampoco tiene Mayores complicaciones La primera ronda Es muy muy dura Las cosas como son Para un amateur normal De handicap 28 Si te vas Lo que estábamos hablando Pero jugando suave Jugando dentro de la calle Jugando en línea Es muy benigno Y se puede ir haciendo todo Eso es Jugando más o menos Que siempre Luego las calles son muy anchas El raf también tenemos Mucho espacio de raf O sea que Al final el campo No es estrecho No, no Te da posibilidad de fallo Pero Sí que es verdad Que es donde ya empiezan Un poco los problemas Porque empiezan a entrar en juego Dificultades Y sobre todo Las penalizaciones Porque es un campo En el que al final Tenemos 14 hoyos con agua Al final una penalización En los 18 hoyos dos Vas a Vas a pecar De ir a Alguna Aunque lo jueguen muchas veces Es algo que Nos queda la segunda parte Tenemos Nos hemos pasado de tiempo Yo creo que Lo intentamos ¿Te parece? Vale La segunda parte A mí personalmente Es la que más me gusta Sí Para mí también Es la más antigua Y Hombre también está más vestida Tiene muchos árboles Muy bonita Muy bonita Tiene muchos árboles Está más vestida Y al campo Se nota que está más hecho Lo que no hay manera Es que el 10 Lo coloque en su sitio A la mínima de cambio Se me cae la bola Ese A la parte Cultivo de olivos Que hay ahí Ahí lo mismo Es un Es un Hoyo Que igual Desde el primer golpe Es muy importante Sí Tienes que ponerla A la dirección de la sentina Y luego Es un par 5 Que se puede llegar de 2 Pero también Es un tiro tenso Porque tienes Por lo que has dicho tú Antes tienes que volar los olivos De corto de green Y por la derecha Tienes ahí una vaguadita Que es la zona de escape Que es lo mismo Que ahí pegando un golpe Pues se puede también tirar de 2 Se puede Se puede Entonces bueno Por ahí también se salva Por los par 5 Que ahí se puede Excepto el 1 Los otros 3 par 5 Son de recuperación El 16 También se puede tener Mucho problema Pero también Le puedes hacer Buen resultado Sí Se puede hacer De hecho se hace mejor resultado En el 16 Que en el 1 A pesar de la isla A pesar de todo La península Pero La península Yo iba a decir La isla La península Pero bueno Sí La gente ya ahí Sabe jugarlo Porque es un hoyo también Que al final La salida es ancha Siempre por la derecha Siempre Siempre Tienes ría por la izquierda Pero al final La salida por la derecha Tienes mucho espacio Entonces no vas a tener Ningún problema O sea Tienes que pegar Un golpe mal Entonces si pegas un golpe mal O cabanillas Se te lo penaliza Si vas dando Más o menos golpes Neutros Golpes buenos No tiene ningún problema El mejor hoyo De la segunda vuelta Para mí el mejor hoyo Es el 15 A mí eso es Es un hoyo Que me encanta Es un par 4 largo Que también tiene Una península Sí Tiene No es una península Es un bunker Que había antes de Green Que en toda la vida En el diseño original Era un bunker Lo que pasa Que era un bunker Que tiene el lago a la derecha Entonces Estar al nivel del lago Y estar bajo Porque Green es tan alto Pues era muy difícil Mantenerlo en buenas condiciones Porque siempre Los drenajes Siempre silenaban En el momento Que había una lluvia Arrastraba todo Hacia el lago Entonces Al final decidimos Hacerle un lago Un pequeño laguito Unir el lago grande Que ya estaba a la derecha Y unirlo con ese bunker Que lo hemos unido Con una cascada Un Bueno pues ya Como la primera vuelta Con muro también Con muro de hormigón y piedra Para hacerlo así bonito Y la verdad es que A mi mejor le ha quedado Un hoyazo Es un par 4 largo Y muy bonito Es el green más largo del campo Tiene dos plataformas Muy pronunciadas Y te puede cambiar el hoyo De poner la bandera En una plataforma a otra Guau brutal 50 metros O sea Te están hablando Que te puede cambiar Dos palos Un palo Sí, sí Fácil Muy bonito Efectivamente Oye Van a ver Lo que decíamos Estas señoras Estos señores Un video nuevo Que estamos haciendo Y construyendo Yo creo que les va a gustar Y esa explicación Viene muy ad hoc Eso es Y algunas más Que incluiremos En próximos programas Pero hemos llegado hasta aquí Antonio Un placer Siempre 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 lo pasamos bien Y disfrutamos mucho En los programas Y además Ustedes también Porque asiduamente Lo ven masivamente Con lo cual Debe ser que disfrutan con ello Pero Se acabó Volvemos Yo mañana Y tú cuando quieras Como siempre ¿Vale? Muy bien Muchas gracias Cuídense Hasta el próximo programa Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio En el corazón De la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952 899 9700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona centro De España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del cárate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri21 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar